hola qué tal bienvenidos a esta tercera entrega de este my tour que estamos realizando con el jumbo visma en modo leyenda a través de este tour de france 2020 la última entrega de cianide y lo estamos jugando en playstation 4 bueno ahí tenemos los resultados de la etapa 2 con la victoria de bennett y la clasificación general momentánea con van ayer en la primera posición bennett en la segunda roglish en novena posición y en la décima dumoulin ahí tenemos a cuatro hombres metidos en el top ten bueno pues bennett que sigue también como líder de la regularidad jumbo visma de momento líder en escuadras y los objetivos cumplidos en el día de ayer bueno pues afrontamos esta etapa con esas tres subidas de primera categoría y en esa parte final esa cuota de segunda categoría bonificada estamos viendo un poquito los objetivos que nos marcaban y comenzamos bueno pues en principio ya saben que hay una meta volante prácticamente al comienzo en esa primera parte antes de llegar a la primera ascensión de primera categoría y bueno pues evidentemente lo que vamos a hacer es intentar pelearla con convener no que es nuestro líder de la regularidad y nuestro candidato a pelearla por el momento verdad damos a cámara rápida hasta llegar a los últimos kilómetros kilómetros antes de esa meta volante bueno pues ahí estamos ya con bennett dejamos la cámara rápida y nos vamos ya a tiempo real bueno pues ahí estábamos con la compañía de la educación firs cornielsen y también de gasparoto hombre del entity en breves instantes tomarían contacto con nosotros precisamente un compañero de gasparoto balgrin 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 hombre también del entity y el ag2r billermove quinteto para pelear este este paso intermedio esta meta volante y bueno nos quedamos prácticamente sin fuerza pero aún así pasamos en tercera posición desfondados pero conseguimos 15 puntos lo cual no está nada mal bueno gaviria pasa en séptima posición con brely en octava ewan en novena trentín en décima son bennett en un décimo seguido de bouddard viviani y la dañus bueno los importantes habían sumado pero le seguíamos metiendo ventaja nos vamos ya a la primera subida ya con un bennett incorporado en el pelotón cámara rápida jugada en tiempo real pero le hemos puesto bueno pues un por dos para para que vaya un poquito más ágil más rápida y no se nos vaya el vídeo pues a más de 30 minutos verdad aquí bueno pues nos lanzamos para intentar alcanzar al grupo de escapados por delante iban formolo estaba creo que estaba también bardet mikel nieve billermo también estaba y bueno ahora vamos a ver el listado prácticamente completo de los hombres que iban en cabeza de carrera bueno ahí los teníamos prácticamente ya al alcance y nuestra diferencia con el con el pelotón bueno pues no era tan tan considerable tan solo 40 segundos mikel nieve que lanza el ataque formolo también cornell se queda a nuestra altura valgrin que no puede ahí sí toma valgrin la rueda de formolo y también de mikel nieve y nosotros aquí bueno pues dejamos la compañía de los ag2r y nos vamos ya a la captura de de la cabeza de carrera ahí ya alcanzamos a valgrin y nos íbamos a intentar alcanzar a formolo y a mikel nieve bueno mikel nieve coronaba en primera posición seguido de formolo y nosotros dejamos ya la compañía de valgrin y coronamos en tercera posición lo cual bueno pues además de haber sumado para la regularidad también seguíamos sumando para la clasificación de la montaña aquí bueno en la bajada hemos bueno pues suprimido todo lo que ha sido el descenso no se alcanzaban pues bueno pues ahí lo tienen galopán galopán era el hombre que que iban a escapar a novardet villermoz y valgrin que volvían a tomar contacto con con nuestro hombre con bennet nosotros íbamos a un ritmo tranquilo en estos comienzos de de subida en esas primeras rampas pero en breve ya íbamos a a marcar un ritmo un poco más fuerte y vamos a dejar al hombre del entity y también a los dos ag2r aceleramos un poco la imagen nos vamos otra vez a velocidad por dos y ahí bueno pues dejamos ya la compañía de villermoz galopán y también de valgrin ahí teníamos ya a la vista casi al alcance a mí que el nieve ya formó lo damos el biberón a para que no lo pasaría mal en esta subida y estábamos a punto de de neutralizar o de dar alcance mejor dicho no neutralizar sino de dar alcance como decíamos a ese dúo que marcaba la cabeza de carrera le recordamos miquel nieve y fórmulo nos faltaba todavía la mitad de la subida más aún de la mitad de la subida pero estábamos convencidos que con la cantidad de gel que que teníamos el gel que disponíamos pues iba a ser suficiente como para poder llegar a la cima sin pasar penurias ni problemas a este mismo ritmo en el cual bueno pues estábamos ya subiendo repartimos gel entre los hombres que verdaderamente lo pasan mal en en las subidas cuando la carretera se pone cuesta arriba para evitar sustos y bueno ahí estábamos ya en estos momentos formando parte y convirtiéndose ya en trío nos vamos a velocidad normal tiempo real y bueno acortamos un poquito y nos vamos ya a falta de un kilómetro ya ven como íbamos con el gel justitos pero bien ellos tampoco iban absolutamente nada sobrados ya ven que marcando simplemente el ritmo que que podíamos con lo que teníamos bueno pues ya les íbamos dejando descolgados a Miquel Nieve pues ya le llevamos bueno a ambos a Miquel Nieve y a Formolo 12 segundos ahí Formolo le deja a Miquel Nieve que iba bueno pues un poquito peor y nosotros bueno pues con el gel que que disponíamos hemos llegado pues a coronar y sumar 10 puntos más ya llevábamos bueno pues 16 puntos para la clasificación de la montaña y 15 que habíamos sumado en el paso puntuable en la meta volante para la regularidad bueno pues en la bajada Formolo y Miquel Nieve nos alcanzaron y en las primeras rampas de esta subida bueno pues dieron un ataque y nos dejaron bueno pues como unos 15 20 metros más o menos de distancia nosotros íbamos marcando un ritmo tranquilo sin intentar gastar mucho intentando recuperar en la manera de lo posible ellos se van apretando un poco más y eso a nosotros lo beneficia porque evidentemente el desgaste que hacen con ataques continuos entre ellos o bien a venez pues bueno pues también les va a ir mermando las fuerzas evidentemente que que nosotros también pero de diferente manera llevando un ritmo normal por ejemplo aquí lo ven en ataque otra vez de Formolo así estuvieron prácticamente bueno pues antes de empezar a a tomar contacto con las rampas las primeras rampas de esta subida de primera categoría y es lo que decimos el desgaste bueno pues lo van a ir notando nosotros seguimos a a ritmo vamos un poquito más fuertes y ahí bueno le damos a cámara rápida Formolo y Miquel Nieve vuelven a tomar contacto con nosotros la diferencia con el pelotón o con el grupo de los favoritos de 32 unidades bueno pues son 52 segundos en estos momentos oscilaba entre 50 55 y bueno Robles con digamos que con buena cantidad de gel Dumoulin también Chris Witt también nosotros bueno pues una vez coronado esta cota de primera categoría esta cota de primera categoría pues aprovechar ese descenso que hay hasta volver a retornar esta subida que estábamos haciendo en estos momentos bueno pues vamos a intentar recuperar lo que podamos vamos a intentar no apretar mucho con el ritmo para recuperar todo lo que se pueda verdad bueno ahí estamos marcando un poco un ritmo un poco más fuerte a los hombres que se han quedado rezagados Van Aher que ya va a perder hoy el mallote amarillo sin lugar a dudas y bueno ahí formó lo que ya se está descolgando de la compañía de Miquel Nieve y de Bennett y bueno los puntos que se reparten de esta manera para Bennett en primera posición Nieve en segunda Formolo en tercera Theuns, Goudi y Varguil son los seis hombres que se reparten los puntos en juego bueno pues ahí nos vamos ya a la última subida de la jornada ya ven que Bennett había sido alcanzado por Poel Fuglasan había arrancado en las primeras rampas de esta subida Formolo se resistía a entregarse Nibali había hecho un amago de intentar atacar pero no pudo mantener el ritmo Zomas igualmente Reichenbach lo mismo ahí estaba también Castro Viejo Miguel Ángel López le vemos a la Philippe y bueno Bennett que seguía aguantando el tirón de Fuglasan Poel es el hombre como podía y nosotros aquí bueno pues decidimos con Roglish el gel que teníamos creo que avalaba el poder bueno pues llegar a la cima de esta cota de segunda categoría bonificada llevarnos la bonificación evidentemente y bueno luego teníamos descenso para poder recuperar ya saben sinceramente que Roglish es excelente bajando tiene muy buenas estadísticas y la verdad que el desgaste que nosotros veíamos en los favoritos era importante o sea Fuglasan se había vaciado subiendo aunque permanecía ahí estaba Pinot no estaba muy bien si no ya hubiera atacado López lo van a ver en los instantes como tampoco puede seguir el ritmo al igual que Nibali que parece que quiere pero no puede y aquí en cuanto subimos un poco el ritmo ahí lo tienen hay un pequeño amago de intentar continuar pero imposible fíjense en el tiempo les hemos sacado ya unos cuantos segundos y aquí bueno pues pasamos en primer lugar Nibali Jace y Bardet aprovechamos estos estos instantes para para poder recuperar un poco la diferencia con Fuglasan ya lo vende 12, 13, 14 segundos no era el momento de apretar todavía estas curvas las vamos aquí también esta curva es un tanto complicada y en esta curva es donde verdaderamente le vamos a sacar un poco más de ventaja ahí están 28, 29 segundos 27 30, 31 seguimos recuperando necesitamos recuperar un poco más de gel lo dicho Roglic tiene muy buenos stacks en descenso así que es un hombre que baja bastante bien y aquí viene otra zona donde vamos a poder recuperar ya ven que vienen tocaditos porque no no están reduciendo la diferencia 32 segundos 34 35 34 en estos momentos López ya vieron que se quedó está en la compañía de Bennett Dumoulin no va tan mal tampoco lo hemos abandonado un poco a Dumoulin pero bueno estamos a punto de conseguir la tercera victoria de etapa y con esto serían 3 de 3 después de la victoria de ayer inesperada de Bennett y bueno esto sí esto se va a convertir ya en victoria de de Roglic creo que también un golpe importante en la general y bueno fíjense 24 segundos al grupo de Fuglasan y ahí está Primoz Roglic ganador de la etapa de este My Tour modo leyenda y creo que nuevo Mayotte Amarillo y bueno el relevo que le tomamos en el Mayotte Banayer y ahí está Mayotte Amarillo Primoz Roglic y lo decíamos baja muy bien y bueno veremos lo que pase cuando cuando llegue la alta montaña que haremos con Bernal de momento Bernal está como muy tranquilito no aparece mucho eso no me gusta tanto bueno pues ahí está Bennett Mayotte verde de la regularidad si no me equivoco es también Mayotte de la montaña y bueno pues Mayotte verde y Mayotte a lunares para el australiano y bueno será Dani Martínez y Guita bueno pues y Guita que toma relevo a su compañero de equipo por el momento ya saben que Dani Martínez se va a Ineos pero bueno de momento está ahí y nuevo mayor blanco de la clasificación de jóvenes para ser Guita bueno pues ahí está Roglic Salafilippe Thomas Bardet Pinot Quintana Fuglasan Bernal Landa Benot y Buxman 22 segundos la diferencia más la bonificación bueno pues la bonificación evidentemente de esa cuota bonificada y al llegar en primera posición bueno pues la general Roglic Alaphilippe a 33 segundos Joron Thomas a 36 Nibali Jayce Pinot Urán Fuglasan Higuita Errada y Landa siguen Bardet Buxman bueno ahí está Bernal fíjense en el puesto 18 Pinot y Fuglasan ahí veíamos bueno pues Bennett seguido de Miquel Nieve en la montaña regularidad Bennett Ewan Roglic en Jóvenes de Plus está en quinta posición ahí lo vemos Ineos que está en primera posición y Jumbo Visma bueno pues en cuarta Bennett lidera la clasificación de la combatividad bueno gente pues está quedado de sí esta tercera etapa de este My Tour modo leyenda con el Jumbo Visma mañana volveremos con más cuídense portense bien y sean muy pero que muy felices etapa interesante la de mañana no se la pueden perder vamos a ver si conseguimos la cuarta de cuatro venga un abrazo chau 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 Gracias por ver el video.